si david cruz y jensi fueran políticos tuviera ganadas las elecciones porque andan con un racismo de gente aquí en la misión bienvenido muchachos ¿cómo están ustedes? bien, muchísimas gracias ustedes son gemelos que tienen que hablar juntos ¿qué es esto? ok, ¿quién es David Cruz de los dos? él David Cruz, ¿tú eres jensi? yo soy jensi ¿y cuál de los dos gusta más con las mujeres? I don't know hay un lío, hay un lío hay un lío, hay un feo, feo háblame de este tema, está bien 25 mil vistas ya en YouTube va caminando bien este tema, muévete sí, así es, y no tiene ni una semana ¿no tiene una semana que salió? fue el otro jueves, no fue el otro jueves gracias a Dios está contento con 25 mil visitas gracias a todo el público que está apoyando santo domingo, santiago, de aquí para el mundo ok, dime David, ¿dónde son ustedes? yo soy de santo domingo, jensi, de aquí, de santiago tiene que hablarle ahí derechito el micrófono dime de nuevo, ¿dónde tú eres? yo soy de santo domingo, jensi, de santiago ok, oye, pero una unión heavy veniste a santo domingo de aquí yep y este muchacho habla mucho con la I, ¿verdad que sí? no, no, no le bajas un dolor porque es que está definido y este capitaleño viene, diga, con su tigeraje con su jerga de la capital viene con su, diga, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer, papi? y tú le dices, aceite el loco vamos a ponerse arregle la vaina Manín, dime algo, este tema entonces se mueve, este 25 mil visitas ¿dónde podemos encontrar este tema para que la gente diga a ver lo busque? en YouTube, en el canal de YouTube de mi fan aquí David Cruz y en todas las plataformas digitales Spotify, Disney, la preferida ahí está, ahí está ¿qué tiempo tienen ustedes? ¿ustedes son un dúo o se juntaron para este tema? no, 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 es una colaboración una colaboración y cada uno tiene su proyecto individual ¿y cómo se sintieron ustedes al unirse a hacer este tema? o sea, ¿cómo va el asunto de ustedes dos de amistad? no, si tú supieras que yo no lo conocía a él ¿cuál más famoso de los dos? ay, yo, yo, soy el muchacho ok son tres meses que él tiene ya yo tengo tres años en esto ¿tres años? sí, porque yo antes estaba en un dúo pero ahora estoy como solista bien entonces, ¿cómo te voy diciendo? hablé con su primo, estaba hablando con su primo por cámara y todo, yo dije, no, oye, quiero ir más para allá o sea, para Santo Domingo y él me dijo, oye, tú tienes que grabar con el primo mío y yo, ¿qué? y me dijo, sí, 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 vamos a darle y trajeron y instalaron un estudio aquí en Santiago un apartamento y ahí se dio el tema grabé mi voz y se la llevaron para Santo Domingo y allá terminaron el tema y luego volví a bajar para allá a hacer el video y ya el video está cogiendo heavy no, mira, está muy bien ¿cómo se llama el primo que se dio el junte? David MC atención, David si se corona la vaina bien y lo que te de estos festivitos también me gusta el 1000% de ahí ¡Ah! ¿tú eres, tú eres David? ¡Hola! ¡Háblalo aquí! ¡La vaina! entonces, tú fuiste el, el tú, tú eres el que mezcló la vaina el que sí el responsable de ese junte ¡Sentiendo! háblame de la calidad de estos muchachos de la hora de la grabación de este tema NITIDO, NITIDO, ENSI se desenvuelve al 100% al igual que David a la hora del estudio y fue algo que ya tú estás viendo el resultado porque fue algo que salió del corazón y algo bien bien, ¿cuándo tendremos una presentación de ustedes por la zona allá vainita vainita party? vainita party yo tengo un pari del 31 ¿cómo? ¿hay fiesta allá? sí, yo estoy picando ¡ah! pero bien hace tiempo entonces, tengo party este 31 de marzo en el colegio O.I.M. así que para todo el mundazo para allá el colegio O.I.M. y este sábado 27 y domingo 28 el Chao Teatro Café ayer en Ágora Mursa ¿cómo? ¡ey! tú eres humilde, loco porque tú eres un tipo que está bien, ¿eh? después de que tú hablaste te estoy cogiendo más cariño ¡hombre! entonces un saludo especial a esa gente de Santiago que le está dando seguimiento a este tema atención, muévete Santiago es mío yo soy de Santiago Santiago corazón somos toditos buenos tú sabes que es lo que yo soy para todos ustedes dame la luz, santiaguero, dime ah, no, tú eres capitaleño capitaleño, dime ¿qué es lo que es? ¿qué va a tratar de Santiago? muy bien me siento feliz con el trato comandado aquí en Santiago ya salud yo lo trato bien mira, ese muchachito está fuerte de cuchara pómalo, pómalo a la doce ahora no, manguro ¿qué te gusta comer, loco? ya, roja ya, roja a la doce ya, roja a la doce a roja, roja su platico dominicano, ¿verdad? su madera vainita roja no, dame un chingo de molondrón, eh, tigre pues vamos allá, entonces pero no eres suena muchachito de gracias por estar acá en Poder 98.7 vamos a reiterar de nuevo donde podemos darle seguimiento y buscar este tema que es lo nuevo ¡muevete! claro que sí en toda la plataforma digital Spotify, Diesel la que usted es su preferida y en YouTube en el canal de YouTube de la Big Cruise dame un chinga capela dame un chinga capela dame un chinga capela dame un chinga capela ¡qué te aburó! Te van a decir solo la verdad Usted me desespera Muévete, a mí me gusta verte Rápido que yo quiero dejarte Que la pegue y no se mienten Muévete y no le pares Dale, 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 dale En el location va a pasar a buscarte Llevo tiempo buscando un encuentro por parte Mira cómo tú estás a parte Es que yo quiero bailar Y cuando lo reparen Como te dirá la gente Yo de nosotros es diferente Muchachito, ninguno lo mueve como tú Vamos a llegar por aquí La huida, la huida